Un invitado muy especial desde la ciudad de Cali, pero pues él también trabaja con música de acá de la ciudad de Pasto. Se trata de Jader Pasichaná, el director comercial de la banda Pastusa, a quien le damos la bienvenida. Jader, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Muchas gracias, señor Jimmy. Muchas gracias a usted por la invitación y un saludo muy especial a toda la gente que nos está viendo en mi bella ciudad de Pasto. Bueno, Jader, se acerca la temporada de fin de año de diciembre y se están realizando producciones musicales muy para ese estilo. Y llegamos ahora con una nueva producción, se llama El Tiritingo, ¿cierto? Hablemos un poquito de eso, Jader. El Tiritingo, ese es un término que lo utilizan nuestros mayores en la zona sur de nuestro departamento. El Tiritingo es como un calificativo a los flos, pues, a la gente indecisa que teme meterse en algo congruente. Entonces, por eso se compuso esa canción. Básicamente se resume en la historia, creo que de muchos de nosotros. Creo que todos somos unos Tiritingos a la hora de tomar decisiones. Hablemos un poquito de la banda, Jader. La banda lleva, creo que, cuatro años. Yo tomé operaciones hace un año con ellos. Tratamos de mostrar al público, al mundo, más que todo la música de nuestro territorio. Y tratamos de incursionar a través de estas composiciones inéditas, trascender en toda Latinoamérica y ojalá que pudiésemos hacerlo a nivel del mundo. Bueno, está teniendo mucho éxito la canción El Tiritingo porque hasta en Perú ya también está sonando, por lo que tengo entendido, Jader. Sí, está sonando en Perú, está sonando en Ecuador, está sonando en Bolivia. Sí, ha tenido muy buena acogida. Es una canción que si ustedes lo analizan, es manejado con una letra sencilla, pero muy contundente. Es un mensaje que deja mensaje y la música es pegajosa, transmite. Entonces, inclusive ahí me llegó un mensaje de un niño de Estados Unidos. La forma en cómo lo habla y eso lo emociona a uno. Imagínense que Estados Unidos, nuestra música tradicional sumando por allá, es algo que para mí como compositor me llena de mucho agrado. Claro, Jader. Y también el video es muy alegre con gente de allá, del corregimiento de Genoya. Sí, de Genoya, y es la familia Martínez. Están los papás, las hermanas, los hermanos de Adrián, que es el cantante y el director general de la banda Pastura. Ajá. Sí. Bueno, no pudimos conectarnos con Adrián, pero pues, si tienen redes sociales para conseguir el disco, ¿cómo ubicamos el tema? En YouTube está como la banda Pastura, El Jovenazo. El Jovenazo, él maneja un canal de, se llama Pueblo Mío TV. Ahí pueden escuchar toda la música de la banda Pastura. En el bass también está como Adrián Martínez y como El Jovenazo también. Entonces, pues, la idea es que todo el mundo se suscriba y nos siga, nos siga. La música es muy bonita y qué chévere que todo un aliño nos pudiese apoyar. Entonces, es una idea que tenemos desde que nuestra música no solo llegue a nuestro departamento, como les comentaba, está en Bolivia, está en Perú, está en Ecuador. Y qué chévere que sigamos de ahí para arriba. Claro. Bueno, sabes, pues la invitación para que la gente esté pendiente de la música de la banda Pastusa y también que le dé me gusta a este tema. Una invitación especial a todos mis coserráneos, a todos los nariñenses, a toda la gente Pastusa. Vamos a apoyar a esta banda, la banda Pastusa, en honor a ustedes. Es una música agradable y esperamos que todos se suscriban a nuestro canal por El Lo Mío TV. Sigamos al jovenazo en las redes sociales desde el Facebook, Instagram. Y qué chévere, qué chévere que la gocen, qué chévere que lo bailen. Esta canción se hizo con todo el cariño y el amor para ustedes. Disfrútenlo. Vale, Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Y con el mayor de los gustos, que mi Dios los bendiga. Y gracias por difundir nuestra música. Hasta la tarde. Ahí está entonces, el director comercial de la banda Pastusa, que ganó esta importante información sobre este disco que viene para fin de año, El Tiritingo, para que ustedes, como él dice, lo sigan en sus redes sociales y pues le den me gusta. Esta es la fiesta de mi compadre, El Tiritingo se va a casar. Esta es la fiesta de mi compadre, El Tiritingo se va a casar. Así le dicen aquí en el pueblo, ya no se puede echar para atrás. Así le dicen aquí en el pueblo, ya no se puede echar para atrás. Tiriti Tingo, 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 Tiriti Tingo. a bailar carajo con la banda pastusa así